¿Cómo los reyes? J-Double Diz o crack desde V&A Soltando un palo de bomba, palo palo moque tá J-Double Diz o crack desde V&A Soltando un palo de bomba, palo palo moque tá Una vaina bacana, tamo en el norte Tu sabes que es lo que es, yo tengo el pasaporte Lo mangueo ahorita, hace como media hora Entonces dime, ¿Qué hacemos? ¿Quién demora? La vaina está cerrada y yo el dan está atrás No, tira, mi hija siempre me va a sentir Ok Estamos en Topoque, aquí en el bloque Pa' que te toque New York City, aquí con 50 JDD, you know we got it drifty In the club, you know what's up Aquí la calle with the road is closed Calle cerrada, tú sabes Aquí en La Lín comiendo empanada Oh shit, mentira Estamos aquí en la calle Un saludo aquí en Alahuida, Dominicana Tú sabes, un saludo a todos mis panas Amigo a toda esa gente que están quedadas en Dominicana Tú sabes que lo que, vamos a limpiar La Habana, una baila bacana Pero el tigre la quiere Un saludo a mi pana, La Rima Yeah, tú sabes que lo que What's up, my nigga Don't mess with us, cause we gonna pull the trigger You know how it is A mi pana, Ariel Blin Blin Que sabe que a cualquiera le mete el Bim Blin Si se sabe como es Lo que perumente de la escena Estamos aquí con una escena En el video Mira que es Tricueo Y la bailarina Yeah La bailarina Si, en la cámara Estamos demasiado aburridos Vamos de otra cosa Yeah, yeah